Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leith, H del canal, menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis, bienvenidos un día más a la sección prensa basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e Internacional. Hoy estamos a sábado 9 de marzo de 2019, señores y señores, vamos a ver cómo reaccionan hoy las portadas, debo decir que hoy estaré en el Japan Weekend que se hace en Barcelona, o en Hospitalet, mejor dicho, más que Barcelona, y bueno, pues espero hacer una inversión en algo interesante y si hago alguna inversión, pues ya haré un boxing, como algún año anterior que he hecho, así que veremos qué tal va la cosa, La verdad me encanta ir al Salón del Manga, al Japan Weekend, ya sabéis, si alguien va que lo diga, no hay ningún problema en saludar, o lo que haga falta, o un abrazo de esos que piden, ¿no? Free Hugs. Bueno, señoras y señores, vamos a dar las gracias, impresionante, señoras y señores, el apoyo, otra vez descomunal, que disteis ayer a la sección 756 likes, más de 6.000 visitas, impresionante, cómo está la sección últimamente de caliente, de exitosa, superando las 5.000 visitas últimamente, o sea, es espectacular, ¿no? El apoyo es increíble, es increíble, solo queda que agradeceroslo, gracias por darle a like y llevar a esta sección al infinito y más allá. Vamos a ver la jornada número 27 de la Liga Santander, la liga más aburrida of the planet, señores y señores, en estos momentos, gracias a que está prácticamente sentenciada, es algo un milagro, es algo un milagro y que el Atlético se meta en la pomada. Ayer se jugó un Athletic Club de Bilbao 1, Español 1, hoy a la 1 del mediodía, a la vez, Eibar, a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid, Leganés, derbi madrileño, a las 6 y media, Fútbol Club Barcelona, Rayo Vallecano, no lo pienso ver, y a las 8 y 45, Getafe, Huesca. Ya mañana, Celta de Vigo, Betis, Girona, Valencia, Sevilla, Real Sociedad, Levante, Villarreal y, por último, Real Valladolid, Real Madrid. Partido que habrá directo aquí, señoras y señores, que sepáis que, salvo cosa extraña de la vida, seguirá haciendo los directos tal cual del Real Madrid sin problema, a pesar de que ya no optemos por la liga, bueno, hay que asegurar la Champions como sea, ¿no? Por lo menos. Bueno, vamos directamente a la portada del Esportiu, vamos a apartarnos aquí, vemos a Valverde en portada, señoras y señores, y dice, avisats, avisados, eh, para la gente que no entiende catalán, dice, el Barça torna al Camp Nou después del doble triunfo al Bernabéu, obligat a no fallar per mantenir el seu avantatge en la Lliga. El partid de Champions de Dimecras contra el Olympique de Lyon fará que Valverde aplique cambios en l'onça inicial, habitual, mejor dicho, ¿no? O sea, que haga rotaciones, ¿no? Según avanza a la Sportiu, hoy Barça rayo, hombre, es normal que haga rotaciones, y teniendo la ventaja que tiene en liga, ¿no? Teniendo la ventaja que tiene, esto te da para hacer las rotaciones que te dé la gana, ¿no? Por eso había que haberle recortado puntos al Barcelona para al menos tenerlo preocupado y no que se centre en Champions para ganarla fácilmente, ¿no? Bueno, vamos directamente al diario Sport, eh, que sale con la noticia que ayer hablamos en ese gran vídeo que hice con una mejor miniatura todavía, eh, de Florentino, no te vuelvas loco. Vemos aquí la portada, vemos a Florentino Pérez a la izquierda con cara de, uff, madre mía, eh, vaya careta, vaya careta pone, ¿no? Florentino no tiene cara de estar muy contento. Y a la derecha vemos a Neymar Jr. Y el titular lo dice claro, 350 millones por Neymar. Exclusiva, iba, iba. El Madrid prepara una mega oferta al PSG, dice aquí la portada. Florentino tienta al futbolista brasileño con una ficha de 45 millones de euros netos por temporada. Joder, es que se flipan de tal manera, eh. Con toda la droga, 350 millones, que es una brutalidad, es una salvajada. Y luego 25 millones netos que brutos serán 80. 80 al año, señores. Por un solo futbolista. Más los 350. Calcular, calcular la locura. Que vamos, esto no hay por dónde cogerlo. Dice, el jugador viaja a Qatar para tratarse de su lesión y el PSG intentará convencerle para que siga, eh. En fin. Yo no me lo creo, eh. Ya lo dije ayer, yo no me lo creo y espero que sea una trola de caballo. Porque es como si se vuelva loco Florentino y se deje tal pastizar en un solo futbolista con todos los cambios que hay que hacer. Entonces, ¿cuánto se quiere gastar en todo lo demás? Mil millones en todos los fichajes. En fin. Arriba, contra el rayo, con la mente en la Champions, eh. Vemos la foto de Leo Messi y no dice mucho más, la verdad, eh. Abajo un empate que sabe a poco. Hablen del Atleti 1, Español 1. Sobre baloncesto, la cuarta plaza se aleja en Turquía. F. Spills en 92, Barcelona 70, ¿puede ser? Parece un 70, madre mía. Si es eso, es un parizón, es un parizón. Vamos al mundo vomitivo, the vomitive world, o, en este caso, mundo Messi, the Messi world, ahí está. Messi una vez más en portada, eh. Dice, más Messi. Eso dice el titular. El Barça quiere negociar con Leo la próxima campaña, una ampliación de su contrato. Joder, como diría mi amigo Boquerón, ¡otra vez! Eh. ¿Eh? Otra vez, otra renovación. ¿Cuántas renovaciones lleva ya Messi, de verdad? Es que le renuevan cada año o cada dos tirando a muy, a muy tardar, ¿no? Dice, el acuerdo actual expira en 2021 y se le ofrecerá firmar hasta 2022 o 2023. La pregunta del millón, eh, que es la que queremos saber todos los madridistas de este planeta. ¿Cuándo cojones va a decir Messi, estoy cansado del fútbol? Porque es que hasta que no lo diga no se va a ir del Barcelona y no va a dejar de putearnos hasta el fin de nuestros días, ¿no? Yo es que no lo veo muy cercano ese día, o sea, lo veo muy lejano, lo veo muy lejano. Este tío sigue y sigue y sigue como el anuncio de Duracell, eh. El del conejo. ¡Qué barbaridad! Uno dice aquí, partido trampa. Valverde avisa, subestimar al rival es el primer paso para no ganar. Ahí está. Esto es una frase culta y sofisticada y no las que dice Solari, que no las entiende ni Cristo, ¿no? Dice también aquí el mundo vomitivo. El PSG planea vengarse del Barça llevándose a Coutinho. Ahora mismo, la verdad, no sería ninguna venganza, ninguna venganza, sino un favor que se llevaran a Coutinho. Esa es la realidad. Pero bueno, nos lo quieren vender aquí de una manera que, vamos, por favor. Aparte, ¿vengarse de qué? Pues si ya no hay que vengarse de nada, ¿no? Ya se llevaron a Neymar, ¿eh? Después de eso, ¿qué? ¿Cuál es la venganza? Es que no lo pillo, la verdad. No lo pillo por ningún lado esto, eh. Esto es ni venganza ni pollas, eh. No inventéis, hombre. Abajo, sobre el Athletic 1, Español 1, tablas en San Mamés y crece la buena racha blanquiazul. Sobre el Real Madrid, Zidane, el preferido. La opción de Mourinho solo se contempla si el francés rechaza volver. O sea que Mourinho sería un segundo plato, ¿no? Eso sería un palo para el orgullo de Mourinho. Es decir, oye, eres un segundo plato. Espérate a ver qué dice Zidane, ¿eh? Y luego, dependiendo de lo que diga, vamos a por ti o te quedas en la absoluta nada, ¿no? No sé yo si Mourinho, eh, con lo orgulloso que es, aguantaría eso. En fin, sobre la Euroliga, el EFES castiga a los Depesic en el duelo por la cuarta plaza, 92-70. Se confirma que le metieron una paliza de 22 puntos. Bueno, vamos a la prensa madrileña que no madrista. Cuidado con estas dos portadas de As y marca, eh. Cuidado, eh. Tenemos el As. Vemos a Sergio Ramos como protagonista, mirando ahí al vacío, al más allá. En fin, dice Ramos, toma el mando. Ojo, eh. Se reunió con la plantilla para pedir un último esfuerzo. Tiene pelotas el asunto, un último esfuerzo. Podría haberse reunido antes del partido contra el Ayas para decir, vamos a esforzarnos aquí. No después ya cuando ya tenemos poco en juego. Dice, viajará a Valladolid a pesar de estar sancionado. Volvió a verse con Florentino y mantiene el pulso, dice aquí, eh. En fin. Vamos a ver qué es lo que sucede, la verdad. Espero que la plantilla sea profesional. No se deje ir como en la época de Queiroz. Que fue todo muy empicado porque hay que decir que ahora quedan todavía muchos partidos. Estamos en la jornada. Esta es la 27. O sea, quedan, pues, 12 jornadas, ¿no? Si no me equivoco. 12 jornadas que son 36 puntos. Cuidado si te dejas ir, eh. Cuidado si te dejas ir con el tema este de que ya no tengo nada en juego, ¿no? Hay en juego asegurar la Champions, señores, eh. Cuidadín, eh. Cuidadín. Quien no avisa no es traidor, eh. Arriba. Sobre el Atlético de Madrid-Leganés. Griezmann no descansa ante el Lega. Formará pareja de ataque junto a Kalenic. Más arriba todavía sobre el Barcelona. Rayo Vallecano. Rotaciones ante un Rayo necesitado. Volverá un tití. Alba podría descansar. Y Busquets y Rakitic repartirse minutos. A la izquierda, sobre el Athletic 1, español 1. Raúl García rescata al Athletic en el 80. Sobre el Alavés, Eibar que se juega hoy a la 1. Alavés y Eibar un duelo con la vista en Europa. A las 8.45 se juega el Getafe, Eibar, escaparate de selección para Soria y Mata. Sobre la Federación Española de Fútbol, dice aquí. Dimite, subies, mano derecha de Rubiales. Había sido acusado de abusar del patrimonio de la Real Federación Española de Fútbol. Cuidado, eh. Cuidadín, Rubiales. Ay, entre Rubiales y Teba. Madre mía. Madre mía. Y Villar que estaba antes. Jo. Es que no nos dirige nadie decente. Nadie decente que digas, joder. Este tío, no sé, un Puyol, un Raúl. Que se pongan ahí a dirigir estas cosas, tío. Gente que te pueda fiar, de verdad. Sobre boxeo. Pastrana defiende su corona mundial ante Arrazola. A las 11 de la noche en gol. Boxeo, eh, señoras y señores. Gran deporte. Sobre mundial de motociclismo. Marc Márquez arranca a lo grande en Qatar. Batió la pole de 2018 y metió un segundo a Lorenzo. O sea, que va sobrado, ¿no? Joder, pues va a ser un mundial muy aburrido si va en este plan. En fin, vamos al marca. Aquí está. Cuidado, eh. Espérate que se me ha ido a mí la pinza y no sé ni dónde he colocado el marca. Ahí. Dice Ramos asume el mando. El as que ponía Ramos toma el mando. O sea, más o menos lo mismo, ¿no? Dice algo más que un capitán. Vemos aquí a Sergio Ramos en portada, trajeado, con la mochilita, ¿eh? Dice, reprochó a Florentino la planificación deportiva de la actual temporada. Lo cual a mí me deja alucinando, la verdad, que el capitán del Real Madrid, ¿eh? Bueno, el capitán del Real Madrid puede hablar cosas del vestuario con el presidente. Pero echarle en cara al capitán al presidente la planificación, yo me quedo de piedra, de verdad. Es que estos jugadores están tan creciditos, episodio 525 que lo digo ya, que se creen con derecho a discutirle la planificación al presidente. Al presidente que es la persona top de los que mandan del club. O sea, hasta ese nivel llega lo crecidito que están los jugadores, ¿vale? Es una cosa espectacular. O sea, es increíble. Como si yo soy un peón de una empresa y me voy a quejar al dueño, ¿eh? De cómo está manejando la empresa. Siendo un puto peón. Pero, 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 ¿qué me he pensado en la vida, no? Diría el dueño, ¿no? Vamos, me echaría en 0,0. Me echaría en 0,0. Pero pues a este tío se piensa aquí con poder de echarle en cara a Florentino. Oye, que no estás haciendo bien los fichajes o lo que sea. Oye, yo me quedo un poco de piedra. No sé vosotros, la verdad. No sé vosotros. También dice aquí, arengó a la plantilla y dio un toque a Isco sin la presencia del entrenador. Parece ser que el otro día Isco, ¿eh? Una vez más, otro acto de indisciplina de Isco. Pues, en vez de estar con el equipo, se fue con su cochecito, ¿eh? A no sé dónde. No sé si fue al Bernabéu o a su casa. No sé dónde se fue, la verdad. Ya estoy perdido porque no me enteré bien de la película, ¿eh? Pero se supone que tenía que haber vuelto en el autocar del equipo y se fue por su cuenta. Dicen, yo paso de estar con los compañeros, ¿eh? Como soy un pésimo compañero, hago lo que me sale de los huevos, ¿no? Una vez más, Isco demostrando su mala profesionalidad. Ya sabéis, para mí, los que están demostrando toques de mal profesional y mal compañero, a la puta calle este verano, sin contemplaciones. Sea el que sea, Gareth Bale, Isco, los dos no pueden continuar ni un minuto más a partir del 1 de junio de 2019, señores. Entonces, el Madrid se tiene que sustentar en una plantilla de buenos compañeros y buenos profesionales, señores. Que estemos orgullosos de esta gente, ¿eh? Que estemos orgullosos de esta gente. Ganemos o perdamos, orgullosos de los jugadores. Lo que no puede ser es que te avergüences de la actitud de determinados jugadores en el campo, que salen a rascarse los huevos con actitudes de puta pena fuera del campo cuando están enfadaditos porque no juegan o por lo que sea, ¿eh? Estoy enfadado y hago lo que me salga de los cojones porque soy un niño chico, de verdad. Basta ya, ¿eh? Basta ya. Bueno, sigo leyendo. Orienta la información que sale del vestuario hacia la prensa, dice aquí. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto, señoras y señores. Que podría ser este el que va filtrando noticias, ¿eh? Según lo que veo aquí, ¿eh? Ayer preguntaba yo, ¿quién coño filtró el tema de Sergio Ramos y Florentino? Bueno, pues según el marca, dice aquí. Orienta la información Sergio Ramos que sale del vestuario hacia la prensa. O sea, cualquier cosa que salga sobre el vestuario a la prensa, según el marca, es Sergio Ramos el que lo transmite. O sea, no sé. Indirectamente lo están llamando el topo del vestuario, ¿no? Me da a mí la sensación. Yo no sé cómo lo tomáis vosotros. Pero si fuera el topo, vamos, está tardando Florentino en cortarle la cabeza. Otro motivo más para cortar cabeza es el que haya el topo en el vestuario que estaba pegando chivatazos y contando los pormenores del vestuario, ¿eh? Porque esto es munición para la prensa para meter mierda. Es munición. Pero bueno, dice aquí. Y se pone al frente de la expedición a Valladolid aún estando sancionado. Hoy a lo mejor va a grabar la película, ¿eh? El documental de Sergio Ramos, ¿eh? Que no sé cómo se titulará el documental de Sergio Ramos. No sé. El nuevo Einstein, puede ser. El nuevo Einstein. Podría ser, no sé, la verdad. En fin, pues a Valladolid irá, ¿eh? Y veremos si está con las camaritas ahí grabando por aquí y por allá, que de verdad. Tela, telita, tela. Que de verdad, que el Madrid estuviese ahí haciendo ridículo en el campo. Sergio Ramos que lo había hecho fuera. En el palco. Con sus camaritas. ¡Ay! 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 Pose por aquí, pose por allá. Para que quede bien en la película, de verdad, ¿eh? Es que es alucinante. Es que esto es un puto circo, de verdad. O sea, es un puto circo. Abajo. Sobre el Atlético de Madrid, que juega hoy el Barcelona también. Dice aquí la Liga en juego. Y la Champions en el horizonte. Sobre Monchi, dice aquí. Monchi dice adiós a la Roma. Apunta al Arsenal, ¿eh? Bueno, ayer ya avisamos de que Monchi no seguiría en junio. Pero parece ser que se ha precipitado todo, ¿no? Pues hay que decir que Monchi ha fracasado en la Roma, ¿no? Porque ha durado dos años. Y este año ha sido un total y rotundo fracaso. Y el primer año tampoco que tuviese mucha mano, ¿eh? En lo que viene siendo la plantilla. O sea que, verdaderamente, cuando ha tenido mano, pinchazo. Raro en Monchi, porque la verdad es un tío que ficha normalmente muy bien, ¿no? Dice aquí. Márquez vuela desde el arranque, ¿eh? Sobre los entrenamientos de Qatar de motociclismo. Vamos al superdeporte de Valencia. Aquí lo tenemos. Dice... ¡Tú sí que vales! Cuidado, ¿eh? Como el programa de televisión. Vemos aquí a Guedes con las antenas parabólicas bien abiertas. Escuchando todo lo que se dice en el mundo mundial. Como yo que escucho todo lo que se dice en la prensa basura. Dice... Valencia confía en Guedes y lo espera para el tramo más decisivo de la temporada. Vaya temporadita de Guedes entre rendimiento y lesiones. Terrible. Terrible. Y se han dejado una pasta por él, ¿eh? Estuvieron dando y dando la tabarra con Guedes y Guedes y Guedes y Guedes. Todo el año con Guedes. Se ficha y le sale un año de mierda. En fin. Rodrigo dice aquí. Ha arrancado pletórico 2019. Lleva nueve goles en quince partidos. Arriba. El derbi Villarreal-Levante. Y Borra dice... A mis hijos les inculco los valores que aprendí en el Levante. ¿Cuáles eran esos valores? Esa es la pregunta. Abajo. Sobre fútbol femenino. El Valencia-Levante se jugará en Mestalla. Cuidado. Fútbol femenino cada vez más en estadios grandes e importantes. Vamos al estadio deportivo de Sevilla. Aquí lo tenemos. Dice aquí solo importa el Betis. Vemos a Setién en portada. Dice... Si me tengo que ir habrá que empezar de cero. Señala Setién. ¿Quién entiende que no se le respalda a él sino a un concepto de fútbol por el que ha apostado el club? Bueno. A lo mejor hoy te echa a ti y ficha mañana a un tío que juega a la defensiva. O sea... Tampoco te pienses que el club ha puesto ya las bases para jugar toda su puta vida a este tipo de fútbol. Dios dirá lo que hace el Betis en el futuro. Arriba. Barça y Atleti miran a Europa. Sobre los partidos que se juegan hoy. A la derecha Marchena y Gallardo. Una alternativa a Pablo Machin. Sobre la mesa... Si hay cese. Dice aquí. El consejo apuesta por Caparros para suplir a un técnico que ya salvó una situación similar. Joder. Lo de Machin ha sido un bajón total. O sea... Empezó de puta madre. Y también hay que decir que el Barcelona, ¿eh? El Barça ha sido, vamos... El que ha puesto a puntilla a Sevilla y Real Madrid. Desde que el Betis... Ahí el Sevilla se enfrentó al Barcelona en Copa del Rey. Y el Madrid... También, ¿eh? O sea, nos ha hundido a los dos. El cabrón del Barça. Monchi, adiós a la Roma. Dice aquí. La eliminación romana de la Champions ha acabado con el crédito del gaditano. Ruptura de mutuo acuerdo. También dice sobre el Betis. Se fijan en Sergio León. El cruz azul mexicano. Medios aztecas señalan el interés. El de Palma no quiso salir de España en enero. Dice aquí. Bueno, pues vamos a la prensa internacional. Y aquí en el The Times, en su sección de deporte, vemos a Marcos Rashford. Muy feliz, ¿eh? Muy feliz. Se le ve brincando ahí. Fue esto en el partido contra el Paris Saint-Germain. Dice... The next United Legend. Hablan de Marcos Rashford. Dice... Three years after his standing Premier League debut against Arsenal. Marcos Rashford is on course to be an Old Trafford grid according to be... Tu, mejor dicho, Ole Gunnar Solskjaer. Dice aquí. Y mañana se juega un Arsenal-Matchester United. Cuidado, ¿eh? Vaya partidazo. Es que tenemos partidazos en la Premier todos los días, como quien dice. Todas las jornadas. A la derecha dice... Spurs date for stadium. First game at new ground to be played in first week of April. Cuidado, ¿eh? Primera semana de abril. Debuta en el nuevo estadio de los Spurs. Ya sabéis que estaban haciendo ahí la obra. Y por eso están teniendo que jugar en otro estadio, señores y señores. Es en Wembley. Bueno, pues a ver qué tal el nuevo estadio, ¿no? A ver si lo pueden jugar en Champions. Si lo pueden utilizar en Champions. Si es que llegan tan lejos. Vamos al diario El Equip que hablan de Super Mario 2. Super Mario 2 como si fuera el videojuego, ¿eh? Pero hablan de Balotelli. El jugador del Olympique de Marsella que se enfrenta mañana a su ex-equipo, el Niza, que le hizo, pues, resurgir de entre las tinieblas cuando peor estaba, señoras y señores, ¿eh? Hoy también juega el Lyon que se enfrenta contra el Estrasburgo a las 5, dice aquí. Vamos al correr de los puertos de Italia. Y dice, Harry King, no sé cómo se lea esto, ¿no? Dice la Juve, menos dos, bate, Ludinense con un ragazzo que ha fretta de imporsi. Extraordinaria, doppietta, rigore procurato en número de alta escuela. El Millennial de Allegri, a la prima de titular en Serie A con la maglia bianconera, encanta lo estadio. Finiche 4-1, vano en gol, aunque e un rechán, de paréntesis de rigore, e Matuidi. Marte dice, aquí también es Fida, Al Atlético, si ferma Godín e Arrisquio. Cuidado, ¿eh? Bueno, pues, el chaval King, que ayer fue titular, dos golitos. Tiene futuro este chaval, ¿eh? Tiene futuro este chaval. Veremos en qué termina, porque hay mucha competencia en la Juventus, evidentemente. Abajo dice aquí, Icardi, Gattuso, Pichica, Linte. Arriba salta Anke Monchi, ¿eh? También lo de Monchi aquí en portada, señoras y señores. Eliminated. Vamos al diario Abola portugués. Aquí lo tenemos. Y hablan aquí de una renovación. Félix Quer Aumento, dice aquí. Gaña 315.000 euros brutos por época e pretende un millao líquido. Un millao líquido. Líquido es el cash, el money, ¿eh? Ese es el liquid. También dice aquí, 0-1 en Zagreb. Aguiar Sot de Bram a volta cinco veces en 12. Hablan del Sporting Boavista también en la portada. Jogar Xadrez, Sembast 2, dice aquí. Holandés Fika de Fora, Perle Sao. Sobre el Porto, Corona renova hasta 2022. Buen futbolista, ¿eh? Corona, el mexicano. Sí, señor. Bueno, pues vamos directamente al diario Leda Argentina. Aquí lo tenemos. Y dice aquí. Hay que cuidar. Boca ciclón. Nanananana. Atento a dos frentes. Alfaro guardan en el banco a Benedetto y Tevez. Que asesoraron, mejor dicho, al team femenino. Ellas juegan el preliminar. ¿Qué más dice aquí? Y, bueno, pasamos directamente ya al diario Esto para terminar la sección en el día de hoy. Aquí lo tenemos. Y dice. A todo tren. La máquina volvió a ganar y pegó un gran salto para meterse de lleno en la lucha por la clasificación. Gracias a los goles del Kata y Jotun. El cruz azul que ganó, señoras y señores. Ahí está. Al Atlas, ¿no? Si no me equivoco. Viendo el escudo. Y, bueno, pues. Arriba dice. Real millonada por Neymar. Que se hacen eco de lo del Sport. Joder. Es increíble como los diarios deportivos, en vez de preguntarse. Coño, ¿será cierta la noticia? ¿Será contrastada? Vamos a contrastarla. Y a partir de ahí, pues ya publicarla. Pero no. Aquí, por ejemplo. Perico el de los palotes. Se inventa una noticia. Y todos los medios. Pupupupupupupu. Todos se hacen eco. Todos se hacen eco. Sin preguntarse si es verdad o mentira. Así está la prensa, señoras y señores. En el día de hoy. 9 de marzo de 2019. Contrastar las noticias. ¿Para qué? ¿Para qué? Os deseo una feliz navidad, señores. Y que apoyéis esta sección si os gusta. Un saludo para todos. Nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!